Bueno, hace mucho tiempo dejé de fumar y siento que todavía soy adicta. Si la cambiaría, tipo como decir, tipo, bueno, se la regalo a otro por 3 millones de dólares. A chequear, a chequear. Todavía le meto a mi fumar. Ah, hoy busqué algo que dije, qué raro buscar esto. Ah, preparaciones de avena, distintas preparaciones para hacer con avena. Nada que ver, pero fue a Gwen Stefani, nada que ver, nada que ver. Sí, no consumo justamente porque, tipo, donde lo consuma, tengo que usar el alcohol. Tampoco, por ahora. Nico Furtado, como para decir algo, no, no, no voy a decir Nico Furtado porque lo tengo re llamados. El actor de 50 sombras de Grey, algo me genera. Y a Pini. Y a Motide, la voz. Pero pará, el eructo como que lo puedo hacer públicamente sin culpa y el cohete me lo hago contento. De humor, que es una regia. Y su voz, ah, Tangna. Sí. Sí. Eran ping-pong. Ubica en el postre las frambuesas bañadas en chocolate. Te juro, me lo puedo comer si encajarse. ¿Era pata o...? No, creo que se sufre más el olor a... ¿Pero mío, propio? Ah, creo que tengo el asomino. No, lo mío es más intolerable el olor a chino. Un año sin sexo. ¿Ves que no eres loco? Yo pensé. Yo dije lo mismo. Vos, vos, me tenías entiéndose el mundo. Sí, prefiero un año sin sexo. No sé ustedes, pero yo pasé un buen tiempo sin sexo. Sexo. No, 45 grados, andar en cola y tanga pa' todos lados. Infinito. No sé, dos, dos, dos. Ah, triste. Triste, pagando impuestos como loca. Hacía mis teléfonos, my love. Mi cintura. La verdad que el sueño del pibe, tengo la fortuna de haberlo cumplido, ¿sabes? Y es tipo, ver mis propias canciones, estaba cantando desde la gente, tipo, ué, 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 ué. No, no puedo, me va demasiado riso. No puedo, no puedo, me las hacen las pelujerías, no puedo. Depende. Disfruto la previa. Hay una escapada de algún lado, seguramente. Antes, así estás deshinchadita, porque después de cenar es como que peso 35 kilos más y todavía capaz se me escapa algo. No, 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 en casa general no se usa bidet, señores. No, no, ¿con qué se seca, no? No tomo helado, totalmente sí. Nombre, Alfonsina, todas.